Maldrugaba el contorinos mañanita de San Juan a dar agua a su caballo a las orillas del mar. Mientras el caballo bebe y canta mi hermoso cantar, las aves que iban volando se paraban a escuchar. Bebe mi caballo bebe, Dios te me libre del mar, de los dientes de la tierra y de las murias del mar. Desde las torres más altas la reina abrió cantar, y la hija como canta la sirenita del mar. Y es la sirenita madre que está que no se cantar, es la voz del coño de los que por mi fila no está. Si es la voz del contorinos yo le mandaré a matar, porque para casar contigo le va a casar a su feal. No le mandé a matar madre, ni le mandé a matar, y sin matar contorinos la vida más temerá. Guardia, mandaba la deida, al contorinos buscar, que lo maten a las salas y que echen su cuerpo al mar. La cantina con gran cena no cesaba de llorar, y murió a la medianoche y ella no va a encantar. A ella la tiran en el cantar, a él como hijo del coce unos pasos más atrás. De ella nació un rosal, blanco, de él y espina al bar. De ese uno, de ese otro, los dos se van a juntar. Las ramitas que se alcanzan, fuertes al rato se dan, y las que no se alcanzan, no dejan ni suspirar. La reina llena de envidia, a ambos los mandó a cortar. El galán que los cortaba no dejaba de llorar. De ella nacieron una barca, de él un puente gavilán. Un toro vuelan por el cielo, un toro vuelan a la paz. ¡Olé! ¡Gracias! ¡Gracias!